Bueno, vamos a continuar con el capítulo 1, me quedé en vínculos. Voy a repetir un poquito de la última parte. Aquí tenemos un vínculo llamado rodilio. Acá en la parte de arriba, en la parte derecha, está el modelo matemático. Decimos un rodilio no admite corrimiento vertical. Puede únicamente admite corrimiento horizontal y rotación. ¿Cómo se construye un rodilio en la práctica? Está aquí un caso. Un caso les estaba indicándoles de que en una construcción nos pidieron que hagamos una ampliación, ampliación de las losas. Entonces, usted ve esta parte de aquí. Las vigas las encamisamos con acero. Las vigas de hormigón encamisadas con acero. Y aquí colocamos esta caja. Esta caja está bien apernada. Y acá le ve la caja. La caja le ve las dimensiones de la caja. Y aquí hay este de negro. Es un rodillo. Un rodillo que gira. Sobre esta caja viene la viga IPE. Una viga tipo I. Viene acá. Y esta caja empieza a moverse así. En caso de un terremoto. Lógicamente, como es terremoto, la caja debe tener tales dimensiones para que la viga no se salga nunca de este apoyo. Entonces, cuando yo fui a la revisión del proyecto, encontré que yo lo había diseñado de este tamaño. Pero en obra me pareció muy pequeño. Entonces, ahí decidí que hagámosle más grande. Le soldamos un poquito más de una placa, un poquito más de acero. Y aquí le colocamos un perfil para soldarle. No hay problema de que usted, en obra, usted vaya, revise y decida qué hacer. No puede decir, yo diseñé así, así queda. No. En obra tiene que ir ahí viendo la solución. Bueno, señores, esto es un rodillo. Aquí tenemos un apoyo fijo. Apoyo fijo. En esta misma construcción hay unas vigas iniciales de una terraza de hormigón armado que el calculista de este proyecto del año 78 dejó en la terraza un poco sobre salidas. Muy bien, ahora nos vamos a subir un piso más. Entonces, ¿qué se hizo? Primero, la luz se la alivianaba. Únicamente en los sectores cercanos a la columna les demacizamos todo. Y también se le agrandó un poquito, un poquito la base de la viga. En el sentido perpendicular, en ese sentido hay viga. Pero aquí la viga está perdida. Las vigas son de 40 centímetros de ancho por 90 de alto. Bueno, aquí está, se colocó la placa de apoyo con pernos, con pernos, pernos de tres cuartos de pulgada. Y ahí está con su rodela, su tuerca. Recuerdo que le dimos 220 libras, libras, pie de torque. Entonces, aquí están las columnas, las columnas soldadas a la placa con suelda al tope. Suelda al tope, este vínculo de aquí es un apoyo. Un apoyo como el que se destaca, como se indica, es un apoyo fijo. No puede moverse, no puede moverse solamente en rotación. Es apoyo fijo. Entonces, señor, esta columna va a trabajar apoyada, apoyada. Acá tenemos una articulación interior. Articulación interior permite giro a la izquierda. Y acá, permite giro acá al otro lado. Puede hacer que al otro lado también siga un elemento. Entonces, ¿dónde se ve esta articulación? En esta misma construcción tenemos aquí la placa, las placas de apoyo. Estas son las vigas secundarias. Y aquí están los pernos de la placa. La vigas secundarias tiene una conexión de corte. En una construcción hay vigas principales que van de columna a columna. Y vigas secundarias que van en la mitad de la columna. Estas vigas secundarias se modelan como articulado. Acá tengo el caso del modelo matemático de un emportamiento perfecto. No, no perfecto, digamos de un emportamiento así nada más, secas. En la misma construcción tenemos aquí vigas de acero y aquí la columna de acero. En la conexión, la conexión la hicimos con placas que trabajan a flexión. Esta es inferior, dos placas a flexión y una placa de corte. Esas placas se sueldan, las placas llegan acá, se sueldan a la columna con soldadura a tope. ¿Qué es la soldadura a tope? La soldadura a tope es que el perfil termina biselado a 45 grados. Se coloca el perfil biselado a 45 grados y ahí se le coloca la soldadura. Aquí arriba. Después colocamos, igual lo propio aquí en el alma, viene un perfil rectangular. Luego viene la viga y únicamente se coloca, se le embona la viga. Se le embona la viga y se colocan los pernos. Colocamos pernos de alta resistencia, de A425. Entonces, este de aquí es un emportamiento, se le puede decir así. Esta conexión se llama BFP, Voltage Flange Plate. Actualmente estamos trabajando otro tipo de conexión, la conexión en emplained o conexión con placa extrema. Esta conexión tiene su ventaja porque usted puede traer, es la conexión emplained. En emplained hay una placa, una placa y aquí se coloca un rigidizador triangular. Acá arriba también otro rigidizador triangular. Puede colocar el rigidizador o no puede colocar el rigidizador, pero es conveniente colocar el rigidizador. Esta conexión emplained, pues tiene cuatro pernos acá abajo y cuatro arriba. Se conoce con el nombre de 4ES. Hay la otra conexión emplained de ocho pernos. Bueno, entonces la idea es de que esta también se puede modelar como emportamiento. Vamos a parte ahora sí, empezar un poquito de la dinámica de estructuras. En dinámica nos interesa la posición de las masas. En estática, en este curso de matricial, interesa la posición de los nudos. En dinámica tengo aquí una, pongámosle una cuerda con una masa en la parte extrema. Y de esa masa sale otra cuerda, otra masa. Haga cuenta que está primero aquí las dos masas y luego usted le mueve a un lado y le pone a oscilar. Le da condiciones iniciales y en dinámica interesa, ¿dónde está la masa? Para eso usamos coordenadas. Usted puede medir la masa con las de la mitad. A partir de aquí mido x1, a partir de acá mido x2. Estas se llaman coordenadas absolutas. O puede trabajar con coordenadas relativas. A partir de aquí mido x1, a partir de aquí mido x2. O puede trabajar con el giro. Entonces, en resumen, señor, el número de grados de libertad es dos. Eso sí, solo dos. Pero no es único. Puede trabajar con giros, con este de aquí, desplazamientos y con coordenadas relativas. Esto en dinámica. Ahora quiero explicar ese concepto de qué son los sistemas continuos. Sistemas continuos. Tengo una viga emboladizo. Tengo un punto cualquiera. A esa viga emboladizo le pongo unas cargas. Por efecto de las cargas, la viga emboladizo se deforma como está aquí indicado en la línea entrecortada. Aquí hay un punto P, pasa a P', otro punto P, pasa a P', y pasa con un corrimiento horizontal, u de x, un corrimiento vertical.